Bueno, Raúl, sabes que estoy agradecido y espero que en la nueva etapa que empezás sea tan buena y tan fructífera como la que has logrado en la CNIC, tenés la puerta siempre abierta en Buenos Aires, en Cabase y obviamente siempre vigente la oferta de compartir tiempo contigo, sabemos que emprendés algo nuevo, ojalá te vaya bien y esperamos seguir contando con tu sapiencia, tu trabajo, tu corazón y tu pensamiento y tu cabeza. Gracias por todo. Bueno, Raúl, te deseo todo lo mejor en el nuevo emprendimiento que vayas a realizar, compartimos muchos años desde el inicio de internet en Uruguay y bueno, muy agradecida de haber trabajado contigo. Raúl, te deseo muchos éxitos, no vas a necesitar de esto porque seguramente lo tenés garantizado, da tu trayectoria, tu fuerza, tu pasión que le pones a las cosas y aprovecho también nuevamente para agradecerte lo que has hecho por mí, el foro de gobernanza de internet en Atenas, es algo que realmente nunca voy a olvidar, por lo tanto mi agradecimiento es total hacia tu persona y te deseo lo mejor. Raúl, hermano, hemos compartido durante muchos años, he tenido la suerte de contar con tu amistad y bueno, ya sabes que a donde quiera que vayas en lo adelante cuentas conmigo, así que espero en cualquier momento tu mail en mi buzón o tu llamada en mi teléfono. Así que suerte en todo y muchas gracias por haber estado y haber aportado a la comunidad. Raúl, desde el fondo de nuestro corazón, desde Panamá, te deseamos muchos éxitos en todo el emprendimiento de lo que te queda, este es el primer día del resto de tu vida, deseamos que Dios te bendiga y te conceda mucha sabiduría y mucha salud. Bendiciones mil. Raúl es una persona maravillosa que ha creado de la nada un registro de direcciones de América Latina, de una envergadura mundial y es el gran hacedor, además una persona de una cordialidad, una franqueza increíble y que lamentablemente nos deja y nos da un gusto de agridulce, pero muy agradecidos por todos estos años compartidos y bueno, le deseamos lo mejor para lo que él decide hacer en el futuro. Raúl, tu tiempo aquí fue juntando comunidades, la comunidad de seguridad, la comunidad de redes y dando espacio para todas las comunidades. Onde quiero que vayas, espero que vayas continúe juntando a todos y siendo la misma persona que hoy. Gracias. Mi querido Raúl, ha sido un gusto, un placer trabajar contigo estos más de 10 años. Hemos aprendido mucho juntos. Sé que cualquier cosa que decidas hacer, vas a ser muy exitoso, te va a ir muy bien, porque trabajas muy duro por lograr tus objetivos. Te deseo lo mejor y estoy segura que vamos a seguir en mucho contacto y éxito en todo lo que te propongo. Bueno, cuando me conocí Raúl en 2005, me dijo que me iba a hacer el mar en Lachnick, así que él iba a estar engañando con el Caribe mucho más. Y si no hay nada más que decirle a Raúl, es que ha hecho bien en su promesa, y ha entregado todo lo que dijo que iba a hacer. Y ha accedido a mis expectativas, Lachnick es una de las pequeñas organizaciones que ha realmente aburrido y llegado a la región, y le deseo a Raúl todo el mejor. Yo sé que lo que sea que lo que quiera ponerle su mano, va a suceder. Raúl, para mí ha sido un honor haber compartido contigo durante todos estos años, desde el 98. Te felicito por el gran aporte que has hecho para la construcción del presente de Internet en América Latina y el Caribe. Te deseo el mejor de los éxitos, eres una gran persona, te queremos. Mucha suerte, mucha energía, la vitalidad la tienes, siempre vas a ser un amigo. Santiago de Chile, tal como dices tú, siempre es tu casa, estamos disponibles. Margarita Valdez y Nick Chile. Raúl, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por todo lo que has hecho para esta comunidad. Y toda la comunidad Internet haitiana y caribeña te desea mucho suerte en todos tus proyectos futuros. Muchas gracias y hasta luego. Raúl, nos conocemos hace años, hace años que tengo la suerte de compartir con esta comunidad que indudablemente ayudaste a construir. Y he aprendido mucho de ustedes, tengo mucho por aprender todavía. Y yo creo que estoy seguro de que vas a emprender otra aventura, otro desafío como lo es el ACNIC. Y bueno, decirte que los veleros se construyen para navegar y que se pierden cuando se quedan en tierra. Así que te deseo los mejores vientos en esa nueva aventura que seguro vas a emprender. Raúl, hemos sido compañeros de Ruta desde el 99 en Santiago de Chile cuando nos juntamos a hablar de formar un ACNIC. Realmente has hecho un trabajo espectacular, te vamos a extrañar y de mi parte todo lo mejor para el futuro y lo que quieras emprender. Hasta siempre. So, I think of Raúl as the father of LACNIC. Y la razón por lo que pienso de él es que se ha empezado desde casi nada. Se ha empezado desde la infancia, se ha visto en su adolescente años y ahora se ha llegado a maturidad. Y como se ha dicho esta mañana en su goodbye speech, se ha maturado. Y ahora se ha construido una gran comunidad. Y yo me siento muy, muy humilde a ser parte de esa comunidad que Raúl construyó. Y me invitó a la familia de LACNIC. Yo realmente aprecio eso. Aunque no entiendo. Normalmente cuando un padre levanta algo, él está en casa y los niños van a dejar. Pero Raúl está nos dejando para algo más. Y le deseo mejores deseos en el futuro. Raúl, durante mucho tiempo hemos compartido. Y espero que nos sigamos viendo en este mundo. Estoy convencido que no nos vamos a perder del mapa. Buena suerte. Raúl, deseo mucho suceso en tu nueva actividad. Somos amigos y espero mantener contacto y ver tu vida cada vez más progresando. Que tengas mucho, mucho, mucho suceso. Raúl, gracias por toda la confianza que me diste cuando trabajamos juntos. Te agradezco haber sido mi mentor, mi amigo. Y bueno, te deseo lo mejor para el futuro. Y la verdad que 10 años trabajando con Raúl es una experiencia invaluable. Que la voy a extrañar. Y bueno, que ya veremos cómo nos manejamos después de Raúl. Y tal vez la canción de ese cantautor que donde dice que un amigo se va, deja un espacio vacío. Creo que es algo más o menos que muestra lo que uno siente cuando Raúl se va a ir próximamente. No voy a usar una sola palabra para describir a Raúl. Me salen muchas. Conciliador, firme, energético, incansable. Y por lo tanto, cuando pienso en el mensaje que tengo para Raúl y para lo que espero que suceda con él en los próximos años. Son por 14 años más de trabajo intenso para el desarrollo de internet en la región. Y también globalmente. ¿Por qué no? Que un líder regional tenga aspiraciones o posibilidades de desarrollo de la internet global. Es una esperanza que espero pueda surgir de todo este proceso de cambio. Raúl, todo lo mejor. Le deseo a Raúl toda la sociedad del mundo. Confeso que al principio nos sorprendió la decisión y nos preocupó saber que Raúl no iba a estar más al frente de la quinique y todo lo que involucra eso. Pero seguro que vamos a seguir con su apoyo en la industria de internet, seguir con su amistad. Así que le deseo toda la suerte del mundo y sigue contando con nosotros como tus amigos. Raúl, lo que has hecho por el desarrollo de internet en América Latina es realmente sorprendente. Hoy ya se te reconoce, pero estoy seguro que la historia hará todavía más justicia. Te deseo el mejor de los éxitos y ojalá y sigamos vinculados. Quiero desearte mucho éxito, Raúl, en todo lo que emprendas, de aquí en más. Espero además que podamos seguir compartiendo buenos momentos como lo hicimos hasta ahora. Y no tengo duda que vas a hacer otro proyecto exitoso como ha sido esto que has llevado adelante durante tantos años. Raúl, recorrimos un camino juntos largo. Por suerte te pude acompañar en muchas cosas. La verdad que es un orgullo haber estado contigo en todo este tramo y espero seguir estando. Así que te mando un gran abrazo, te felicito por todo el trabajo, por todo lo que conseguiste, todo lo que está alrededor nuestro en este momento, que es tu creación. Y espero que sigamos juntos en muchas otras cosas de acá en adelante. Un gran abrazo. El mensaje es de que se desarrolle su nuevo emprendimiento de la misma manera que lo hizo en el ámbito de la CNIC. Un líder porque un líder es aquel que pone el cuerpo y el alma, pero además hace que otros lo acompañen también poniendo el cuerpo y el alma. Porque cuando ese líder emprende otros desafíos, hay otros que lo siguen en el camino para seguir con lo construido. Que mantengas siempre tu humildad, Raúl. De verdad ha sido increíble conocerte desde tu inicio en la Escuela Latinoamericana de Redes. Eres una excelente persona, muy dado con todo el mundo y de verdad que te deseo lo mejor en tus proyectos personales y profesionales. Sigue siendo así como siempre, humilde y generoso con todos. Suerte. Raúl, te deseo éxito en tus nuevos proyectos. Estoy seguro que con el esfuerzo que le pones, vas a cosechar muchos éxitos y vas a sacar adelante cualquier proyecto nuevo que tengas. Espero seguir teniendo contacto y seguro que el trabajo que hiciste acá en la CNIC y para el Internet de la región será muy valorado. Raúl, te he admirado siempre por tu compromiso a la CNIC y a sus principales, y a su principal, por lo tanto, de toda la inclusión. Raúl, te he incluido cada miembro que le pones a la CNIC en lo que está pasando. Raúl, te he agradecido por aceptarme. Raúl, te he tenido un teléfono de mi background, pero tú aceptaste me, siempre te he aceptado me, siempre te he aceptado me como igual. Raúl, te he valorado tu amable. Raúl, te he valorado tu amable. Raúl, te he recordado la primera vez que te he enviado un email y te he enviado en vacío. Raúl, te he tomado tiempo para responder a mí. Eso realmente, realmente significó mucho a mí y dice que eres un gran líder. Te deseo lo mejor en todo lo que vas a hacer en el futuro. Y espero que siga en contacto con vosotros y escucha buenas cosas sobre vosotros. Gracias. Con su dinamismo, Raúl fez con que toda comunidad de América Latina pudiese se juntar y participar de la criación de la CNIC. Devemos mucho a Raúl por lo que la CNIC es hoy. Devo agradecer a Raúl también por la oportunidad que me dio para poder hacer parte de este proceso, como moderador que fui de NAPLA y también por la participación de la criación de la CNIC y también de la CNIC. Entonces, creo que con esta salida de Raúl ahora, con esta decisión, a gente, vamos decir así, a gente espera que él tenga bastante suerte en esta nueva empreitada, pero nosotros aquí que estamos aquí en la CNIC vemos un trabajo grandioso que él hizo y él debe se sentir muy orgulloso de eso. Y nosotros aquí deseamos mucha suerte a él en esta nueva empreitada que él va a seguir. Raúl, un gran saludo. Mi palabra era más que eso y creo que además de amigo, compañero, y todo lo bueno que tienes, el mérito más grande de todo el éxito de la CNIC es por haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto. Y por eso creo que en el futuro esos éxitos se van a repetir y espero lo mejor para vos y espero que estés cerca de nosotros como hasta ahora. Un gran abrazo. He dicho esta palabra que tiene un significado diferente en portugués y español, porque competencia en portugués es la capacidad que la persona tende a hacer cosas, hacer cosas con su equipo, hacer, criar las cosas y la palabra correcta sería capacidad. Raúl, espero que sigas con tu habitual capacidad de trabajo, con tu sensibilidad y transmitiendo siempre tu buena energía. Mi estimado Raúl, la verdad es que he estado pensando a ver cuánto tiempo llevamos de conocernos, pero no recuerdo realmente la primera vez que te conocí. Yo creo que ya son efectos de la vejentud. Entonces, pero lo cierto es que llevamos ya muchísimos años de estar compartiendo contigo y nuestros caminos se han cruzado múltiples veces y yo diría múltiples veces por las diferentes, por diferentes instancias. Mi institución ha sido o resultó heredada por LACNIC porque tenemos un bloque de IPs. También he sido miembro del consejo directivo de LACTLD y miembro del consejo directivo de Red Clara, que han sido a la larga organizaciones que se han asociado bastante con LACNIC y que hemos recibido mucha ayuda de parte tuya y de parte de LACNIC. El hecho de que sea a través de distintos ángulos que hemos interactuado contigo, apunta o atestigua a ese interés genuino que tienes para el desarrollo de la región latinoamericana y el liderazgo que has tenido sobre esta. No es por nada, pero también que LACNIC sea el ancla con múltiples organizaciones allá en la casa de internet en Montevideo, también es obviamente un resultado de tu esfuerzo. Me complace muchísimo compartir este momento contigo, este homenaje, muy merecido por cierto. Lamentablemente no podré estar por un compromiso ineludible en Guatemala, así que te dejo un abrazo virtual. Yo sé que en algún momento en este mundo tan chiquito, porque tú has contribuido a hacerlo pequeño, nos vamos a encontrar otra vez y entonces tendré el gran gusto de darte ese abrazo. Aunque no dudo que así será, deseo que tengas muchos éxitos en los emprendimientos que inicies a partir de ahora. Espero, eso sí, que sea en algo que nos beneficie a toda la comunidad latinoamericana, sobre todo en el ámbito de internet como ha sido hasta ahora. Quisiera decirte, como a mis hijos les suelo decir, que si una persona tiene un talento y no lo pone al servicio de los demás, está cometiendo un pecado. Quisiera entonces decirte, Raúl, que espero que pongas esos talentos que tienes en el liderazgo, en la política, en la parte técnica, al servicio de nosotros, la comunidad internet de América Latina, o, si no es así, en alguna otra comunidad en que también recibamos los beneficios. Muchas gracias por todos tus aportes y espero verte muy seguido en el futuro. Hasta luego. Raúl, ha sido un privilegio y honor trabajar contigo. Estoy seguro que vas a tener mucho éxito en tu nueva aventura profesional y te dejo la mejor de las suertes. I met Raúl Echebarria en 2007 en un foro de internet en Curaçao. En ese momento, yo trabajaba en la regulación, así que estábamos en el mismo panel. Desde entonces, considero Raúl como un amigo. Raúl ha hecho muchas cosas en el Caribe y también en Latinoamérica. Y creo que una de las principales cosas que me gustaría recordar a Raúl como alguien que ha construido brechas entre Latinoamérica y el Caribe. Así que, Raúl, me deseo todo el mejor y espero verte vosotros nuevamente. Y como dicen en español, cuando está en los cielos, recuerda de nosotros. Buena suerte, amigo, y que se vaya bien. Hola, Raúl. En behalf of all of your brothers, your family, your friends that you've made across the region, we want to wish you all the very best in your new endeavor. We thank you for the work that you have done in building the internet community across the region. We really, really appreciate all that you have done, the investment that you have made, the hard work that you have put in. And now, as you start upon this new dimension of your life, we want to say a very heartfelt gracias, felicitaciones y buena suerte. So, Raúl, thank you for all the work that you've done with LACNIC and with everything else. In particular, working together with us and the rest of the internet community, such as IETF. And I think you've always had the good of the internet, the good of the internet users in mind. And that is really, really important. So, thank you. I think everyone already talked about efficiency and professionalism of Raúl. I would say of the human being that is Raúl. The human being that is really spectacular, that makes us a lot of pride and pride in being his friends. I wish to him everything good from there, but I'm sure that everything will do very well for him forever. Raúl, creo que eres una persona que siempre está en búsqueda de retos. Yo estoy seguro que vas a encontrar nuevos retos, nuevas aspiraciones y que vas a trabajar para conseguirlos. Busca el balance también en esos retos. Busca balancear tu familia, busca balancear tus intereses personales y tu trabajo. Estoy seguro que vas a estar mucho más satisfecho. Muchas felicidades por estos nuevos emprendimientos y por este valor para cambiar de una situación muy interesante a buscar nuevos horizontes. Raúl, a sua inteligência seja reconciliando posições antagónicas da nossa comunidade, seja dando um passo atrás para que o objetivo maior nosso sempre fosse atingido, nunca perdendo o foco nas pessoas, fez com que a internet aqui na nossa região fosse melhor. Grande amigo, que o futuro, tudo de bom para você e que o futuro nos mantenha próximos.